¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, pequeñín! ¿Cómo te llamas? ¡Miedo! ¿Miedo? ¿Te encuentras bien, hijo? Se llama Dilla Miedosa. Es su mayor fan. Incluso trabaja de apilador en muchos abastos. ¡Oh, vaya! Tú eres el que me envía una carta cada mes. Cada dos semanas. Significa mucho para mí. Tal vez me pase por la tienda algún día para ver tu trabajo, ¿eh? Ya no se hace el muerto. Significa que le cae usted bien. ¡Ha sido la caña! ¡Hala, hasta mañana! ¡Me dio la pata! ¡No volveré a lavarme nunca! Bueno, claro que me lavaré, pero usaré un jabón menos abrasivo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Lars! ¡Eres... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No!